Gracias. Gracias. Para nosotros un orgullo y una ocasión muy especial poder presentaros este espectáculo que vamos a ver esta noche, no solo una vez fue el estreno o es el segundo paso. ¿Por qué? Por varias razones. La primera y la principal es porque es una colaboración de cinco centros superiores de Madrid. Está el Conservatorio Superior de Danza, María de Ávila. Está la Real Escuela Superior de Arte Gramático. Está el Conservatorio Superior de Mésica, Datocha. Y estamos nosotros en el centro que nos encontramos en la Escuela Superior de Canto. Y a la vez colabora con nosotros también el Conservatorio Profesional de la Calle Amaniente. Es un proyecto nuevo, como habéis visto, seis microóperas con seis relatos nuevos, o sea que todo se estrema. A la vez está colaborando con nosotros el CRIF, o nosotros con ellos, puesto que todo forma parte de un seminario de investigación. Creemos que este es el camino por el que tienen que ir nuestros seminarios de investigación y de educación, en el que varios centros trabajan a la vez para crear un espectáculo como este. Como dije, es todo muy nuevo y todo muy sorprendente. Ya ves el ambiente, las luces, tiene un hilo conductor, que el título se llama Noches Lúgubres. La verdad que es algo que en cualquier caso no va a dejar a la gente sin, o sea, muy impactante y muy llamativo. Espero que lo disfruten y sepan que se ha hecho con grandísima evolución y grandísimo trabajo. Como decía antes, por las razones que he contado, que se unifican varios centros y la mejor manera de que todo funcione y todo avance es con el trabajo conjunto. Muchas gracias y te lo cuento. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 No quiero dormir. Porque no quiero soñar. Quisiera llenar esta habitación de malos recuerdos. Quisiera botar mi cabeza con sombras. Quisiera sacar de mis ojos las lágrimas. Que vuelvan las pesadillas. Por eso no vuelves tú. Eres luz, eres calor, eres abrazo, caricia y deseo. Si regresas a mi cama todas las noches, tu olor me remueve por fuera y por dentro. Noto el calor de tus labios en mi cuello. El pato de tus manos erizándome la piel. Siento nuestro mejor sexo. Y no, no, no quiero soñar más. Sí, 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 sí. Cómo borrar aquel primer beso. ¿Qué he de hacer para olvidar seis años de amor? Alguna vez te perdonaré lo que me has hecho, siempre estaremos juntos, no te soltaré, ¡tú y yo, hasta el último avivante! ¿Qué he de hacer para olvidar seis años de amor? ¿Qué he de hacer para olvidar seis años de amor? No hubiera sido tan de verdad. Ojalá no me encuentro un sentido en tu miedo. Tan creado. En los planes del futuro. No hubieran sido llorados. En días que ayer me esperaba. Ojalá no me esperaba. Quería despreciarte ahora mismo. No hubiera sido llorados. 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 Hoy día retrocede el tiempo, cinco minutos, el tiempo de un beso, aún tengo tu sangre impregnada en mis dedos. Me regalaste tu último parcaleo, me sonreíste, volaste a mis sueños, no quería que me separasen de ti. Les costó hacerlo, aunque no tanto como a mí, superar este infierno se acabó, se acabó nuestro. ¡Que vuelvan las pesadillas! Quiero olvidarte, olvidar, olvidar para dejarme amarte, olvidar porque la rabia me está consumiendo, olvidar para no morir. No pido soñarte más. Un año. Hace un año, mi amor, y hoy he podido comer aquí. Hace un año, mi amor, y hoy he podido comer aquí. No habrá esta estima, escuchando nuestra canción. Mira, señora. No habrá esta estima, no habrá esta estima. Mira, ahí con las paredes que te gustan. No habrá esta estima. No habrá esta estima. Lo siento, como tengo rabia, me siento cerca, gracias por tantos momentos, tanto regalo, tanta vida. Gracias por las locuras, por los empados, gracias por aparecer y por hacerme mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alguien chat. . Nunca lo hacen. No sé qué piensan. No quiero saber qué dicen. Pero... Que no me escuchen. Que no me nombren. ¡No! No, soy. Lo peor. No, no, soy. Lo peor. ¡No! Me dicen. Me gritan. ¿Nos escuchas? ¿No nos escuchas? Sí, pero los viven. No saben, no. No sienten. Tampoco. No me ven. Y ahora quieren saber. ¡Sálvate de aquí! ¡Más tarde de aquí! No me miréis. No estoy aquí. No quiero estar aquí. No. No sabéis quién soy. ¡Soy! ¡No! Pero no sé qué decir. No sé cómo decirlo. Tengo. Tengo. Quiero. No estoy. ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Por qué no me veo? ¡Mírame! ¡Mírame! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!